Atuendo de graduación, dice, es muy importante para ella. Pues para mí es mi religión y es algo que es bendita a mi vida y es algo que veo con orgullo. Para que eso sea posible, solo falta la firma del gobernador J.B. Pritzker, ya que el proyecto de ley SB 1446 por 104 votos a favor y 7 en contra fue aprobado por la Cámara Estatal y por 49 a favor y 4 en contra por el Senado. Su función es prohibir que las escuelas desde kinder hasta el grado 12 restrinjan a los estudiantes el uso de accesorios de atuendos de graduación que reflejen su identidad cultural o étnica, de convertirse en ley.